También la Asociación de la Prensa del Campo de Gibraltar ha querido sumarse a las numerosas muestras de condolencias que están recibiendo familiares y amigos de Juana Mari. Desde la Asociación de la Prensa Comarcal resaltan la dilatada trayectoria de Juana Mari, profesional polifacética dueña de una voz inconfundible y muy conocida también en la comarca por su faceta artística.